El ex internacional danés Henning Hensen, primer jugador de este país nórdico que fichó por el Real Madrid, 1976-1979, ha muerto a los 68 años, informó hoy el diario Bete. Hensen falleció a causa de un cáncer que le había sido descubierto hace poco tiempo, confirmó la familia a ese periódico. El delantero, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol danés, se hizo conocido en su país en 1972 al ser convocado para la selección cuando actuaba en un conjunto de categoría inferior, el Nresundvi de su ciudad natal. Hensen fue vendido más tarde al Borussian Chengladbach, con el que ganó dos títulos de liga, uno de Copa y una UEFA. De la Bundesliga saltó al Real Madrid, donde se proclamó campeón liguero en dos ocasiones, y luego al Ajax, equipo con el que también obtuvo un título nacional. Con la selección danesa absoluta disputó 21 partidos internacionales. Cuando la Federación Danesa de Fútbol eligió en 2006 al mejor jugador de su historia, Henning Hensen estuvo entre los ocho nominados, aunque el título al final se lo llevó otro deportista compasado en el Real Madrid, Michael Laudrup. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión.